Cada país, cada región, se identifica por más de un elemento en común. Sus tradiciones y sus costumbres son lo más importante, ya que aquí se enciendan todas las manifestaciones posibles. Que van desde la artesanía, la música, la gastronomía y la búsqueda de expresiones comunicativas que dan como resultado el nivel más alto de cultura popular. Michoacán es uno de los estados de la República Mexicana que forman un mosaico poligromático que se caracteriza por su enorme potencialidad de riquezas naturales, de tradiciones y costumbres. Es aquí donde se crean y se recrean estas manifestaciones que hacen que Michoacán sea un lugar de oportunidades constantes. Es en este entorno donde sube una carga de corrientes comunicativas y en donde se abre el espacio para que se dé esta oportunidad de transmitir y ser agentes que incrementen la extensión de conocimientos a través de un medio de comunicación. El sistema michoacano de radio y televisión es inagotable fuente electrónica que tiene como tarea más noble la de difundir, informar y recrear la gran parte de la población de Michoacán. Tenemos la inquietud de comunicar, el interés es en un servicio público y la certeza de que la radio y la televisión sirven y funcionan para fortalecer nuestras redes locales de comunicación. Somos Radio 150, usted de Michoacán. Se garantizará al máximo la seguridad al turismo durante el periodo de Semana Santa, aseguró el gobernador Víctor Manuel Tino Corrubí. El Ejecutivo Estatal se reunió con representantes de la Coordinadora de Cámaras y Asociaciones Empresariales. Ampliará su presupuesto para el presente año la delegación de CONACOTS. Por el robo de cambiados subterráneos, es deficiente el servicio de alumbrado público en algunas zonas de Morelia. El Morelia se prepara para enfrentar al Cruz Azul. Hoy se define la alineación. Este día se darán a conocer las conclusiones de los foros regionales para discapacitados. El Ejecutivo Estatal de este sociograma de servicios que desean. Le acompañaremos en la ventana un poco más. En este espacio que se tiene en Michoacán, le ofrece para que usted encuentre información y interés. Y así, comenzamos.